¡Quién quiera que seas, asústate! ¡Asústate mucho! Soy Brainiac, y necesito vuestros anillos de poder. Nos encantaría ayudarte, pero en tanto va a ser que no. Tenemos que trabajar juntos. Esperemos que Linterna Verde aparezca para poder usar miedo. ¡Es inútil resistirse a Brainiac! ¡Satisfactorio! ¡Ahora! ¡Al planeta Tierra! ¡Para hacernos con el color que falta! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Oye, Ciborg! ¿Esto del teletransporte es seguro? ¡Claro! Estarás en la taballa en un abrir y cerrar de homos. ¿Por qué? ¿Asustado? No, pero podría usar mi anillo para subir volando hasta ella ¿No vas a entrar? Les diré a todos que el interno verde está amarillo Bienvenido al interno verde del sector 2814 ¿Has tenido buen viaje? Ya lo creo, detective Marciano, sin problema Aunque, prefiero volar Cuen, 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 cuen ¿Para qué querrá algo así? Señor Bruce, ¿le preparo algo para cenar? Gracias Alfred, sería perfecto si me lo bajaras aquí Señor Bruce, Arniva tiene toda una mansión en la que comer de forma más cómoda Aquí abajo, estaría bien, gracias ¡Vaya! ¡Un ovni va hacia la tierra! ¡Fa, trepía! Joder hermano Bueno, bienvenidos al segundo capítulo de Batman Batman 3 Más allá de gota ¡Uy! Joder más, es que siempre le pego a Robin No sé cómo lo hago Vale, aquí podemos usar el superpoder de... De este tío Vamos a ver, ¿qué tenemos que hacer? Hay un cable verde Está conectado Por aquí Por aquí Ya está, pues ya Creo que no sé lo que hay que hacer Ah, vale, vale, vale Ya Lo voy entendiendo Pero vamos, esto no era todo El jueguecito Esto está bien puesto Es que el control de esto Para ponerlo en condiciones Es un poco Un poco malusquillo A ver, esto Creo que está bien colocado todo Sí F-TV Wonder Y de aquí sacamos Batman traje de potencia ¿Qué hacemos con el traje de potencia? ¡Wow! A ver, ¿qué hacemos con el traje de potencia? Batman puede usar su traje de potencia Para destruir los objetos de Lego plateados Mantén pulsado Y con Batman o Robin Para elegir el traje de diferentes ruedas de antirugios Eh, vale ¿Has pasado? Ah, vale, que Aunque os puede leer una bomba, ¿no? Joder, macho Es que al Robin te pego siempre Vamos a construir esto aquí ¿Y esto qué es lo que es? Ah, pues mira, un ruedecillo Y siendo esta tu cueva Digo yo, Batman ¿No tendrías tú, por casualidad Esto ya apuntado? Pa' adentro ¿Qué pasa, tío? ¡Eh, eh, eh! Pero Esta no es mi más cueva O no, es mi más cueva Es mi más cueva, ¿o no? A ver, a ver, a ver Vale, ¿cómo se hace ahora? Yo quiero leer Me han tipo usado B Para activar el modo sigilo Con el traje sensor de Batman Puedes activar esa habilidad Para pasar las ruedas Por delante de la cámara Vale Pero antes voy a coger aquí Todo esto A ver Azul Rosco ¿Qué? ¿Ve está? ¿Pasa esto? No entiendo Vale, aquí tengo que traer a A esa persona Eh Cambiamos de traje Vamos a ponernos el traje sensor Tenemos que poner un sigilo milli Un sigilo ¡Mera 10! Una más guira del sigilo Soy badmeto Uh Casi me he asustado a mí mismo Vale, esta ficha De tecnología Tienes que usarla Robby Perfecto Vamos a ver ¿Cómo hacemos ahora? Por que viene aquí Robby Iλε estuviendo Esta cámara en tuyo ¿No? Esto es plateado Pues Al Fortashaw Cuidado, va a explotar Y F, Stevie Wonder ¿Qué pasa? Ahí Vale, desateamos la cámara Ahora Robin puede ir a A pillar la pisa de tecnología esta Juega del Paraguay Robin, traje de tecnología Desbloqueado Y con el traje de tecnología Seguramente podemos usar el panel S Vamos para allá Parece Goku Del poder Otra fisita A ver Pulsa B Mientras lleve puesto el traje de tecnología De Robin para interactuar con los paneles de tecnología Gracias A ver ¿Y qué hago? ¿No hago nada? ¿O esto lo hace solo? No lo entiendo muy bien Ese tiene que estar rojo, ¿no? Este azul Y este verde El verde en medio Ah, vale, vale, vale Ya, ya, ya lo he entendido Lo he entendido Lo he intent... Ya, vale Me ha costado, ¿eh, chavales? Me ha costado Pero bueno Lo tengo ahí Lo tengo ahí Habría que pulsar cuando Coincidieran Ay Es una paquita del tiempo ¿Esto qué es lo que es? Es una nave espacial Su composición indica Que procede de más allá Del sistema solar Deberíamos contactar Con el detective marciano Para estudiarla Desde la ataraña Ese es Brainiac, ¿no? Llamalo por el comunicador De la liga de la justicia Como sea Madre mía Uh, la han pillado Has cambiado mi opinión Sobre mi idea Vamos a salir Pero soy ¿Qué sucede? Si es su favorita Y le he quitado la corteza No creo que le entusiasme La comida Ya, aquí es muy buenas Señor Bruce Escuche ¿Qué le ha sucedido? No sé, hombre Cuidado Ahora pato para que es malo Robby Es la única posibilidad Pero pato todo Que esto dan cositas Ah, mira He destruido algo Creo que hacía falta Que destruyera No, no puedo hacer nada Mira, falta otra cosa Aquí hay muchas cosas Para destruir, ¿eh? ¿O no? A ver ¿Qué podemos hacer Contra Batman, macho? Un par de tecnologías Parece ser Vale Vale Que tontería A ver, Alfred ¿Tú qué haces? Con tu vida Madre mía, Alfred ¿Cómo maneja la bandeja? Vamos, Alfred Sal a bailar Que tú lo vas a... Ya está A ver, ¿qué pasa ahí? Algo hay que hacer Pero no sé de qué Como aquí nada empieza a rebotar Va, y dale con pegado a los compañeros A ver Modo Robin normal Modo Robin normal Hace algo Pero creo que algo hay que hacer aquí No sé muy bien el qué Porque no hay nada para construir Vamos a seguir investigando Pero por aquí ahora A ver si encontramos algo Mira, otra por la talesta del mundo No joda No joda que era así Vamos, hombre Me cago en la lense Y uno aquí media hora Para nada Manda huevos ¿Qué pasa ahí? Mira, hasta ahí es de... Es de la tele o qué ¿Tú lo vas a ir de aquí? Y de aquí ya tiraremos ¡Oh! ¡Qué puntería tengo, eh! Por ahí A ver Creo que ahora es una misión para Alfred Ahora es importante Realmente las llamas de Lego Con su bandeja Perfecto Alfred ya estaba ahí ya Porque es... Es un mago Es Alfred el mago ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vale, podemos construir Construcción Aquí también puedo construir algo Un recintón para Robin ¿No? Bien, perfecto ¡Perfecto! Ya está ya, Alfred No te cifres que no eres el héroe de aquí El héroe es Robin Robin parte del bacalao ¡Oh! Como cambio, mira En fase A ver Bueno, nada No hemos sonado Pero bueno Pero parece que sí Ya está Y ahora aquí ¿Qué? Lanzamos el super... El super de esto con Robin ¿O qué hacemos? Ahí está Esto es más probar Es más ir probando Que otra cosa Vale, es ahí Pero qué Por ahí no va a ser No ¡Mierda! Se ha matado el mini Robin ¿Será con este, no? Ya me he quedado otra vez Aquí Un poco cifre Juraría Juraría Que tengo que tener un bastón ahí otra vez ¿No? Lo mismo necesito recoger Algunas cuantas frisitas de colores Por aquí No parece que las haigas A ver Es que marcar me marca esto Vale, que tengo que hacer el... Es que te lo digo en serio Yo no entiendo muy bien Cómo va este juego Lo mismo sí Lo mismo no Es un poco random Pero bueno ¿Qué hace? Ay, Robin, amigo mío Es que eres... Es que eres el pupas ¿Ahora qué? Ahora aquí Aquí, aquí está ahora El business A ver, que mi juego nos espera Perfecto Perfecto Ya es que era más guapa, ¿no? Primo Se lo va a reventar Sí Sí, nos reventó Traje de Alfred Dime que sí, por favor Alfred, coge ese traje No No Robin Loomy Madre mía Cómo lo goza No, 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 no ¿Y ahora qué? Nada, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Ya está ya, ya la he hecho todo Pues adentro Ah, esta es la que me faltaba Perfecto Ah, pues hemos conseguido una casarra El traje de iluminación de Robin puede iluminar las zonas que normalmente están oscuras Los trajes de iluminación solo funcionan por un tiempo limitado y necesitan ser cargados Ah, vale Ya lo hemos cargado Bien, bien, bien Claro Bueno, tarde tarde no era, eh Tarde tarde no era A ver Vamos para acá Vamos a guardar Solo Alfred podrá parar el control de Bruce Wayne ¿O no? Vale, necesito venir con el traje de lumi De Robin Williams Cárgate, Robin Sí Coge ese poderoso Ese poderoso poder Vámonos para acá A ver que estamos brillando ¿Qué? ¿Qué hace falta aquí? Ahí está Y así quiere No sé que No sé que me estás contando Robin Pero ahí parece que no vamos a ir Parece que ahí no vamos a ir ¿Algo? ¿Algo habrá que hacer? Digo yo Cuidado, eh, eh Quieto Enfermo de la vida Cuidado que nos va, vamos Vamos a irnos por arriba Por arriba no hemos... No hemos investigado Ah, vale Porque está todo cerrado Pero podemos saltarlo, ¿no? ¿O no? Ok 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 Vamos por aquí Lo aparto todo Por si acaso hubiera piezas por ahí De estas que se... Que se... Modifican en casarrillos Pero no encuentro, ¿no? De todas maneras me llevo los puntitos estos Porque si me matan Si me matan por lo menos Para que no me maten del todo Reaparezco ahí en forma de piezas del poder No, aquí no sé si... Aquí Aquí No sé lo que hay que hacer Vamos a ir a subir por aquí Por estas escaleras ¿No subes? ¿No subes por ahí, Robin? Robin, es que eres su pierda Es que no haces nada, macho Por aquí, sí Vamos a coger más poder de aquí Vamos a darle luz a eso de nuevo Y vamos a ver qué se puede hacer Pero es que no sé el qué Porque dice que me señala a otro personaje Es que me señala a otro personaje Y no sé muy bien qué quiere decirme Pero bueno Por lo menos aquí ahora podemos construir algo O esas piezas Pero esto... Esto es Alfred, ¿no? El que tiene que venir aquí Vale, Alfred está haciendo algo No sé qué, pero algo está haciendo Vale Alfred ha hecho algo En su... En sus cosas Porque lleva el flow, obviamente A ver ¿Qué me hace falta aquí? Para poner su tecnología Para que me de ahí su palo Toma ya ¿Cómo tiene ahí? Todas las cosas que quiere El joyo Toma pedazos de yate Que se ha montado el colega Venga, pa' dentro Pa' dentro Pa' dentro Pa' dentro Los reviento ¡No! ¿Y hay que construirlo otra vez? Hay que hacerla una, a ver Un poco, sí Nos ha dado una salida, Robin Que diga Alfred ¡Corre! ¡Corre, Alfred! ¿Qué se lo puedes pasar tú? Eres el héroe de Gotham Toma pedazos de brazo ¿Un robótico? ¿Para qué? A ver qué hace ¡Madre mía! Del amor hermoso Vaya cosa Vaya cosa Se han sacado de la vaca ahí En plan Para extinguir el juego Necesitamos ese brazo Pa' dentro Bueno, eso ya es otra cosa Alfred, pa' dentro El mundo nos necesita Y hace el Sol Resuron Que también se ha marcado A ver Vamos a reventarlo todo Revienta, revienta, Alfred Revienta ahí Estas cosas azules No he encontrado ya Muchas puertas de esas A ver ¿Esto no se rompe más? Parece que no Pero esto sí Es guay Es que el Orfe Es brutal, vamos Es que tiene todo el flow El tío Uh, ahí como llegamos Vamos a investigar un poco Por aquí primero No, porque no se puede investigar nada A ver, Robin ¿Tú haces algo aquí? Sí, algo hace siempre Perfecto Uh, aquí trajes Alfred, ahora Coge un traje de Batman No, no lo coge Aquí hay un montón ¿Esto qué es lo que es? Esto es un De esto especial Que nos hace falta, ¿no? ¿Necesitamos el de tecnología? Ya lo tenemos No me deja Sí, qué gracioso es ¡Qué gracioso es! Esto se tiene que poder abrir Para coger este Este casarro Pero, ¿por qué no se abre? ¿Por qué no puedo? Que esto es uno de los ítems De estos especiales Pues no me deja Bueno Ya nos dejará ¿Por qué se puede salir? Eh, no ¿Será por aquí? Puede ser que sí Tengo patatos Esto se destruye Esto sí, sí Se hace algo Algo me estoy saltando Por fuerza Vamos No me jodas Vale, hay que destruir Todas estas piezas Para hacer Esto Me he llevado aquí Como media hora Madre mía Como media hora Para darme cuenta De lo que tengo que hacer Me cago en la lese Vamos allá No, no Cambien Métete para adentro Onda Para adentro Bueno, Alfred Alfred también mola Revienta ahí Uh, pero no le hemos hecho nada Adiós Buenas No os podéis ni imaginar El tiempo que me he tirado Para descubrir Que tenía que hacer En la moto esa Os lo digo en serio Este vídeo seguramente Estará cortado Bastante Porque me he quedado atascado En casi todos los puzzles Vamos En casi todo Esto se puede aspirar Así que Joder, nene ¿No se puede partir? Sí, se puede partir Ahí Hay que hacer Un bat algo también Bueno Si no en tecnología se hace Con esto A ver No, no, no Eh, ¿cuál es el poder De este tío? A ver ¿Cuál era? Dejar pulsar la B, ¿no? Sí Pero ya decía yo Hola ¿Qué hace? Ay, qué gracioso A ver Atacar no ataca ¿Qué haces tú? Entonces Saltas No atacas ¿Solo saltas? Pues si eres un pierdas ¿Esto lo podrás usar? Eso sí Bien, bien, bien Pues mire que salado El tío del monopatín Qué gracioso es Y qué buena persona No es mal que no me he llevado ahí Me he ido de la otra vez Porque si no ya Es que es deshidratar El juego Pero ya mismo Toma, morena Coetazo a las pantallas Esto después ¿Quién lo paga, eh? ¿Quién lo paga? Claro, como eres rico A meter bloques aquí A ver Le damos primero Todas estas cosas aquí Aunque tengo bastantes Pero cuanto más tenga Pues mejor Digo yo, vamos Y pa' adentro Toma, toma In, in Pim, pam Tengo la casita Pa' adentro Está guay porque el mal no vibra Hace Toma, vamos a tenerlo De reserva Que es el mismo Más o menos A ver Saca la nave Esa no utiliza Bad ala Uh, uh, uh Uh, uh, uh Esto mola, eh Esto mola mucho Corrido No lo sé, pero Pero parece que sí Ah, vale Ese es Alfred Intuyo Quería que tenía que ir corriendo Contra el log Y todo ese rollo Pero no Le está el tercero Bueno, es bastante facilito Este puzzle Mola Cuidado que se van destruyendo ahí Cosas del suelo Mola, mola Está gracioso Un poco fácil Pero Pero la idea Creo que la he cogido Y está bastante El Batala Lo van los vikingos Hazla Corre, corre Así que le vamos a ¿Ahora qué? ¿Lo dejamos así? Hay que revistarle Anda para tu casa Pero todavía Así que es gilipollado Toma, morena No creo, no creo Yo, 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 yo Vamos a ver Que diga Alfred Oye, ¿a dónde vas? Esfermo de la vida Hay que matar a Bueno, hay que matar Hay que intentar Salvar A nuestro amigo Vale, ahí ha tirado algo Y ese algo Hay que montarlo Para reventarle Tener cuidadito Porque nos mata Vale, bien Voy Ahora, Alfred Ahora Pegale bandejazos buenos En la cara Vamos, ataquemos ahora Pero ataca Pero a Argo Pero a Argo Alfred cabeza Toma toda la cabeza Le ha costado a Alfred Ahí meterse dentro A ver A esperar otra vez Vamos a llevar los ataques Si podemos Toma, morena Uh, me ha reventado Chaval Pero como esto no esquiva Pues Aquí Está muy guay El piso ese Como se la han currado Que viene, que viene En toda la cabeza Lo que pasa es que ya no sale más el otro Ahora, ahora, ahora viene Ahora viene Y en toda la cabeza también Corre, corre Móntalo Alfred Ahora le vamos a la candela Es que mirad a Alfred Como va corriendo De un lado para otro Como una loca El otro a su bola Cuidado Cuidado Te mato, eh Que yo me voy a tocar la tis Toma, tío Me ha reventado Chaval Me ha reventado Me ha reventado Otra vez Madre mía Hay cabezas ahí de De Alfred De Robin De todos ¡Líbrate de los murciélagos! ¿Dónde está Alfred? Ah, vale Alfred murió un poco Oh, vaya ¿Dónde sale ahora? Aquí del otro lado Sí Corre, Robin Corre tú La concapa Este día se está poniendo Muy raro No, 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 no Ahora se ha confundido Son neuronas Están bailando Dentro de su cabeza Muérase Sigue malo Sigue siendo No Está gilipollado Se supone que nos enfrentamos a los malos Por favor Soy tu amigo Tú no eres mi amigo Se ha dado cuenta ya Perdón Batoordenador Cancela el protocolo Protocolo cancelado Pero por lo tanto Soy Batman No necesito amigos Ahí, ahí ¿Seguro? ¿Cómo si no te he devuelto a la normalidad Si no fuera por tus emociones? Las emociones no tuvieron nada que ver Hubo un cortocircuito en un panel del Batmobile La carga eléctrica habrá contrarrestado el control mental Pues yo creo que fue mi labia Tiene mucha labia, señor ¿Quién fue su labia? La cuestión es ¿Quién trataba de controlar mi mente? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Quién trataba de controlar mi mente? ¿Quién trataba de controlar mi mente? Lo lamento Señor Luthor Oh Bueno, nos ha costado bastante hacer este capítulo He cortado varias escenas Porque Me he tirado mucho tiempo Dando vuelta Sin saber que hacer Espero que os haya gustado este episodio Y nos vemos en el siguiente video Vamos a ver que hemos desbloqueado Por aquí Ahora puede seguir en peligro Hemos cogido Unos cuantos minikits Algunas piezas, alguna historia Bueno, pues nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego